Soy caribeño, hijo de la isla del sabor Soy sol y arena, yo soy mar caribe, vengo de un tambor Amo a mi tierra y con orgullo te di conocir Hoy caribe mi canto es por ti Isla bendita nacida en los mares, ecos de mi voz Tu cielo y mar nos abrigan, tu encanto está lleno Y en el amanecer, miro en tu cielo azul Y te empiezo a cantar, melodías de amor Caribe soy, que linda es mi tierra, canto de amor Lamento del corazón Caribe soy, que linda es mi tierra Canto de amor, lamento del corazón Pero que linda es mi tierra, isla que quiero tanto Dichoso de haber nacido, bajo tu bello manto caribe Caribe soy, que linda es mi tierra Canto de amor, lamento del corazón Nuestras islas todas bellas, con sabor y tradición Bendita naturaleza, ay, que Dios bendito nos dio Caribe soy, que linda es mi tierra Canto de amor, lamento del corazón Yo, 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 yo soy caribe Con orgullo yo lo digo Con amor y sentimiento Para ti Escucha tu canción, caribeño La canto para ti Yo soy yo de aquí De una tierra preciosa De la tierra que me vio nacer Por y que bella y hermosa Preciosa De playa y sol Y mujeres hermosas Las mujeres del Caribe son Cada día más sabrosas Yo soy de aquí De una tierra preciosa Caribe yo te empiezo a cantar melodías de amor Porque como tú no hay otra cosa De playa y sol Y mujeres hermosas Soy caribeño Hijo de la isla del sabor Música Caribe soy, soy rumbero hasta la muerte Ay, Caribe soy yo De vida preciosa Amo a mi tierra con orgullo, así lo digo yo Que una tierra hermosa Por inca en la tierra del Edén De vida preciosa Ay, como te quiero, como te venero De una tierra hermosa Mirando tu cielo azul, que bello amanecer De vida preciosa Caribe soy, lamento del corazón De una tierra hermosa Yo soy caribeño y amo a mi isla bella La tierra del Edén Porque yo soy caribe